Comité Organizador Minimundial de Béisbol Juvenil Santiago Reconoce al alcalde licenciado Angiolinos Hermosén El Comité Organizador de Segundo Mundialito de Béisbol Juvenil Santiago 2011 Hizo un reconocimiento al honorable alcalde del municipio de Tamboril Licenciado Angiolinos Hermosén Por su apoyo al deporte en esta comunidad Y su participación en beneficio del deporte de este municipio El ingeniero Micalo Bermúdez Acompañado de la Plana Mayor del Honorable Ayuntamiento de aquí Hizo entrega de un gigantesca placa al honorable alcalde En el mismo terreno de juego de la Academia de Béisbol La cual dice así Por sus aportes en beneficio del deporte de la comunidad Y por su respaldo como alcalde a las actividades realizadas en el municipio El Comité Organizador del Segundo Torneo de Béisbol Juvenil Santiago 2011 Reconoce al honorable alcalde de Tamboril Licenciado Angiolinos Hermosén El batón valé de aquí al compás de una interpretación realizada por la banda de música De la Brigada de Infantería del Ejército Nacional Comandada por el Capitán Emiliano Fañas Realizó un maravilloso espectáculo al momento del reconocimiento del alcalde En el acto participaron las selecciones de béisbol de México y República Dominicana Las cuales diputaban un gran partido de béisbol del Segundo Mundialito Juvenil de Béisbol El cual ganó el seleccionado dominicano con marcador de 6 carreras a 5 El próspero empresario santiaguero Mícalo Bermúdez Quien es el presidente del Comité Organizador del Segundo Mundialito de Béisbol Juvenil Muchas gracias Queremos aprovechar, darle un saludo a toda la comunidad de Tamboril Y darle un sincero agradecimiento al alcalde del municipio de Tamboril El señor Angiolinos Hermosén Por su constante apoyo y su decidido esfuerzo Para que la juventud de Tamboril y de esta comunidad Se mantenga practicando béisbol y deporte de una manera sana Que venga un fuerte aplauso y reconocimiento al alcalde de nuestro municipio Angiolinos Hermosén El alcalde del municipio de Tamboril se expresó de esta forma Es un placer y es un compromiso Esa placa es un compromiso a seguir hacia adelante Pero primero que todo, valoro porque viene de parte de una persona humana Ojalá haya muchos pícalos bermudes en la República Dominicana Que sigan recatando los valores, que sigan impulsando esa juventud a que crezcan Que sigan motivando a que la República Dominicana siga recibiendo internacionales Y diciéndole que esta es su casa Tamboril es su casa Puede contar que tiene un ayuntamiento que le necesitará el apoyo necesario a la juventud para que crezcan Y le digo a Mícaro que cuente con el ayuntamiento de Tamboril Que nosotros, una vez más le decimos Estamos agradecidos de su bondad Que somos personas que queremos seguir El ejemplo que está dando Un ejemplo de motivación y de recarga a los valores dominicanos Que hacen falta Muchas gracias y que Dios lo bendiga Y que me dé mucha salud para que siga siendo acto como este Y reconociendo a la República Dominicana a nivel internacional Muchas gracias, hermano Mícaro El alcalde de Tamboril se hizo acompañar de sus hijos Angioliver Hermosén y Biambos Hermosén La plana mayor del honorable ayuntamiento Winston Veras, encargado de limpieza y aseo municipal Ariel Martínez, regidor de Can Calapiedra Carlos Rivas, encargado de asuntos comunitarios También el de Relaciones Públicas y Comunicaciones Nicolás Santos Isaá Peña, encargado de compras Licenciado Edwin Jiménez, encargado del Departamento de Contabilidad El coronel Jesús Acosta, jefe del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Tamboril Profesor Leocadio Castillo, encargado de Cultura El encargado de la Policía de Medio Ambiente Y Zuleca Rivas, encargado del Departamento de Personarios y Recursos Humanos Además le acompañaron también en su reconocimiento Licenciado Francis Céspede, Amado Polanco, Bernardo Santos, Rocío Estrella Yacer Polanco, María Martínez, Juan Carlos Méndez y Ramón Peña Finalmente Hermosén agradeció el gesto del señor Mícalo Bermúdez Y del Comité Organizador del Evento Deportivo Y señaló, siempre estoy y estaré a su disposición Porque estoy con los mejores intereses del pueblo Nosotros estamos aquí, gracias al apoyo del pueblo tamborileño Y estamos haciendo nuestro trabajo Nicolás Santos, Departamento de Relaciones Públicas y Comunicaciones ¡Gracias!